Chicos, ¿quién faltó? En lo que la maestra abre la presencia. ¿Faltó? No, no, no sé quién haya faltado el profesor. No, 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 no. No, 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 no. Creo que no se terminó de cargar el libro. ¿Paty? ¿Y se va a conectar Pati o ya no? No creo, ¿verdad? A ver si le esté Ok, bueno, puedo buscar la presentación después en internet Si todavía no puede abrir Ok, chicos, bueno, está Ok, no saben nada de ella Ok, vamos a comenzar con lo primero Primero es lo primero en un curso de inglés Que es el abecedario Como les comentó el profesor Mario Soy profesora de preescolar Tal vez por eso me ven el moñote en la cabeza Y de repente el material les pueda resultar muy colorido Pero es esta parte para hacerlo más interesante Más atractivo para ustedes Entonces, tenemos aquí el alfabeto completo Alguien me puede Alguien me puede decir Que cosa no tan diferente O si hay algo que le falte al alfabeto Para comenzar Pueden levantar la manita Acuérdense que donde tenemos la carita feliz Podemos borrar el estado Porque muchos tienen su manita así Su manita arriba Y otros tienen la manita levantada Entonces no sé si realmente estén levantando la mano Así es La ñ Hace falta la ñ Bueno En el idioma inglés no existe la letra ñ Por ese motivo no tenemos la letra ñ En nuestro alfabeto Entonces Tenemos Es que les estoy explicando En lo que está cargando El libro Que no lo termina de cargar Al parecer es un archivo muy pesado Pero me da gusto que me puedan ver Entonces vamos a comenzar No se los puedo seleccionar Pero Les voy a repetir El abecedario Para que ustedes lo vayan escuchando A B C D I F G H I J K L M N O P Sorry P Q R S T U V W X Y Z Para que utilizamos Para que utilizamos el alfabeto así en Ahora si que en solitario Porque dicen bueno Por Muchos ya lo saben O muchos Muchos conocen Que el alfabeto O mas bien que las palabras en inglés No se pronuncian tal cual Como se escriben Para eso es muy importante que nos aprendamos El sonido de las letras del alfabeto Porque muchas veces eso nos va a ayudar A ubicar Nos va a ayudar a ubicar O O a guiarnos En como pronunciar Una palabra Determinada O la pronunciación No les pasa que mucha gente No sabe No sabe este La pronunciación correcta Si es Nike O Nike Porque en inglés la E Suena como I Si se acuerdan que les dije I Déjenme hacer mi puntero mas grande No se si pueden escribir ustedes Pero si pueden escribir No escriban Por favor I There it is Con red Para que se note I Ok so Lo que vamos a hacer Right now Es que Lady Estas levantando Tu mano Y Ayotzi Si Me pueden escribir en el chat Si gustan Lady 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 Y Ayotzi Si gustan Me pueden escribir en el chat Porque Que han levantado La manita Entonces si quisiera saber Si tienen alguna duda Si gustan Que se lo repitan Ya saben El círculo Ok Es la conexión Me aparece Que tienes Tu conexión Muy débil Y Ayotzi No Ayotzi Tiene buena conexión Ok Ok No te preocupes Cuando vemos el video En internet Otra vez En youtube Se ve Sin problemas De audio Ni problemas De que se corte Ok Ok ah, ok, este, ayot si elimina tu estado para que no ok, ajá, porque la veo, la veo que está ok, muchísimas gracias ok, esto también sirve para deletrear algunos nombres por ejemplo, hay nombres que, o más bien, bueno, sirve para deletrear cualquier nombre son los nombres que muchas veces también te van a decir por el sonido como se escriben, como Steven y Steven suenan ligeramente diferente ya que el primero se escribe Steven like this y el segundo se escribe Steven por ligera pronunciación se escuchan diferente pero así es como uno se va dando cuenta de como te llamas porque normalmente cuando tú vas a un lugar y le dicen, ah, hello, what's your name, cual es tu nombre my name is, in my case, my name is Trisha ah, how do you spell that como deletreas tu nombre ah, pues lo deletreo t, r, i, s, h, a, trisha that's how I spell my name entonces, que iba a hacer en esta pisada normalmente normalmente respondemos It's T-R-I-S-H-A De esta manera es como vamos a escribir un nombre deletreado Cuando estemos deletreando un nombre de esta manera lo vamos a escribir Le tenemos que escribir los guiones para que se dé a entender la separación Pueden escribirlo en mayúsculas o normalmente como se hace en caso de oración Ahora, no les molesta el color verde, ¿verdad? Lo vamos a cambiar a color azul, un poquito más oscuro para que no les les dé La primera palabra o la primera oración que les dije fue, o la primera pregunta fue Ahora sí, levante la manita el que sepa qué significa esta pregunta ¿Cuál es tu nombre? Ok, Ayotzi, muy bien, este, lady Ok, Amairani Ok, ¿cuál es tu nombre? Significa, muy bien, Ayotzi ¿Cuál es tu nombre? Entonces siempre vamos a responder My name is... Y vamos a decir nuestro nombre Les daría el ejemplo My name is Trisha Pero ustedes no se llaman Trisha, ¿cierto? Ustedes tienen su propio nombre Ahora ¿Cuál es tu nombre? Así es, Virginia Ayotzi Muy bien Las vi que... Los vi a todos que levantaron la manita Muy bien Ok, ya ven No empezamos de cero entonces Ya hay algo ahí Ya hay información ahí Esto está muy bien, chicos Entonces Estas son las dos primeras estructuras que vamos a trabajar Voy a pedir la participación de uno Por favor, borren sus estados Para que así pueda yo tomar la participación del primero que levanta la manita A ver, borren sus estados Luis Antonio, Amairani Muy bien Ok, listos Ya A ver, levanta la manita Ok, Amairani Alexis fue la primera en levantar la manita Ok, le vamos a abrir su micrófono Ok, Amairani, ¿puedes abrir tu micrófono? Uy, uy, perdón, Amairani Listo Amairani, ¿me puedes escuchar? No, creo que sí Ok, creo que no Vamos a activar tu micrófono Exclusivamente a ti A ver, se los voy a Se los voy a activar a todos Pero les voy a pedir por favor que apaguen su micrófono Que está más o menos como por acá Aquí no sé si me tengan vista al revés Pero es el símbolo del micrófono Para que Amairani pueda hablar A ella le voy a preguntar What's your name? Y ella me tiene que decir My name is Amairani Ok, we're waiting for Amairani Me gustaría que lo pudiéramos hacer todos al mismo tiempo Y pudiéramos decir How do you spell your name? My name is What's your name? My name is Trisha How do you spell your name? It's T Lo pudiéramos hacer todo Amairani, ¿cómo estás? How are you? En caso de que ya estés hablando Amairani Y no tengas la certeza De que estemos escuchando Puedes escribirnos en el chat Mis compañeros Están escuchando Ok Ok, lady Lady Lady, ¿estás hablando, lady? Ok Voy a... Me parece que a todos se les está trabando esto Ok Bueno Amairani ¿Por qué no escribes en el chat La respuesta? La respuesta ¿Por qué no escribes en el chat? 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 ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan ya? Ok. Ok, digo que les voy a preguntar el what's your name y ustedes me lo van a responder en el chat. Ok, perfecto entonces, si nos escuchamos. Ok, ready. What's your name? Entonces me tienen que repetir, my name is... My name is Jenny, my name is Luis Antonio, very good. My name is Virginia, my name is Mateo, my name is Carlos, my name is Amairani, my name is Danielaura. Alma Yolotu, or Alma Yolot. My name is Lady, very good. Alma Yolot. Es un muy bonito nombre, Ayotzi. Ay, qué bonitos nombres, chicos. Sí, sí, es un alma. Me suena a que tu nombre tiene un significado bien profundo, ¿verdad? Ayotzi, tu nombre también está muy bonito. Sí, bueno, ya después me dirán el significado. Ok. No te preocupes. Cuando alguien nos pregunta nuestro nombre, normalmente, what's your name? My name is... Pues... My name is... Y decimos nuestro nombre. Normalmente respondemos... Nice to meet you. Lo vamos a poner de un color diferente. No, not red. Ok. Nice to meet you. Meet you too. Ok. Tenemos nice to meet you and nice to meet you too. Esto le decimos normalmente a una persona, poco a poco, ahí ya hicimos una conversación, ya vieron, de cinco minutos de... Una conversación de un minuto de cuando nos conocemos. What's your name? My name is... Almayolot or Ayotzi. Nice to meet you. Nice to meet you too. How do you spell your name? Oh, it's A-Y-O-T-Z. ¿Te escuchó? Sí, hay. Así es como mantenemos una conversación de... O una pequeña conversación, no conocemos a alguien. Le preguntamos, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Le decimos, es un gusto conocerte, aplicamos nuestros manners y le preguntamos también cómo se deletrea su nombre, que es lo primero que está en nuestro curso, ¿cierto? Que es el abecedario. Ahora, let's go to the first exercise. Vamos a ir al primer ejercicio. Si se traba un poquito, si se traba un poquito, no se preocupen. Ayotzi, Diana, ¿tienen una pregunta? Escríbanme en el chat, las leo. Ok. Tenemos el primer ejercicio. Juan Carlos, ¿tienes una pregunta? ¿O a Mayrani? ¿No? Ok. Chicos, no fue por mis sentimientos. Acuérdense de limpiar el estado, porque los estoy checando constantemente que no se me quede nadie atrás. Ok. This first, el primero, el primer, ahora sí que el primer tema que va a ver es at home. At home significa en la casa. Como pueden ver, voy a tratar de hacerlo un poquito más pequeño, para que así veamos un poquito más de información. Tenemos las partes de una casa. ¿Alguien sabe las partes de una casa? ¿O tiene idea de cómo se dice alguna de las partes de la casa? Ok, Ayotzi, no te preocupes. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos en el number, sorry, en the next page. Ah, no es cierto, no tenemos las partes de la casa. Ok. Bueno, se las voy a decir ya que estamos aquí. Este es el number, bueno, voy a empezar por el number one, solo que no lo ubico, donde está el number one. Acá está el number one, que normalmente es nuestra, nuestro espacio favorito en la casa, ¿no? El number one es living room. Voy a irlos escribiendo acá. Living room. El number two es the dining room. Es donde tenemos la cena con la familia. La number three es the kitchen. Si ustedes me preguntan, esa es mi parte favorita de la cocina. Las cosas más, digo, de la casa, las cosas más magníficas de la vida salen de la cocina. Number four. The bedroom. The bedroom. Sorry, I didn't write. No escribí el four. Ok, number five. Number five is the bathroom. Number six is the attic. The attic. El ático. Normalmente no tenemos esta parte en las casas, este, aquí en México. Esas casi no se las ponemos. Luego tenemos el number seven. Aquí está el six. Here is the seven. El number seven es the yard. Es el patio. La yard es el patio. De estos sí gozan mucho las casas en México. Tenemos patios enormes. Okay, and the last one is the garage. El number eight. Ah, no, no es cierto. No es el último. Está abierta. Ocho es el garage. Y el number nine es el basement. Ahí los tienen en, aquí en, en lo que es el chat. Si gustan pueden, les doy un tiempo, hago la imagen un poco más pequeña, lo pueden ir anotando. Oh, my God. Here it is. Pueden dibujar una casita. Lo que yo les sugiero es que dibujan una casita así rápidamente y simplemente le vayan poniendo uno, dos y tres. Entonces, recuerden que me parece que les mandan esta presentación al terminar la clase. Y así la, le pudieran hacer los detallitos que ustedes quieran, ¿verdad? Dibujitos y algo así. Pero mientras, porque acuérdense que tenemos que, que tratar de aprovechar o maximizar el tiempo que tenemos. Cuando hayan tomado notas, les pido que me den un thumbs up, thumbs up, es esta manita arriba. Es como el like de Facebook. Ok, mientras los espero. Esto. Ok, muy bien Jody, Virginia y Lady Luis Antonio Ok, solo vamos a esperar por Jenny Y Diana Ok Genil Si, si el 1 es donde está la sala Déjame te quito el rayón Digo, no se le Se alcanza a distinguir un poquito a borroso Pero si, el 1 es donde está la sala De nada Ok, vamos a continuar Let's go to the next page That is page number 2 Aquí, esto necesito que le tomemos nota porque es algo muy, muy, dirían por ahí Very, very important Muy, muy, muy importante Dice, where are you Donde estás Where are you Y tenemos Algo Tenemos una estructura gramatical aquí Que dice, where Lo tenemos Am Is Are Lo tenemos I He 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 She It We You They Ok Pero para pasar a esto Primero Voy a abrir una pizarra Para enseñarles dos cosas Nuevas Pero creo que no la puedo abrir Ok Esto lo voy a borrar Aquí está Si, quiero limpiar esta página Ok Vamos a comenzar con algo que es básico Que son los Personal pronouns O simplemente Nouns Los personal pronouns Son los pronombres personales ¿Quién me puede dar un ejemplo de pronombres personales? Pueden escribir uno en el chat En español Ok, perfecto Virginia Los escribí en inglés ella Los pronombres personales son los siguientes De hecho creo que ya tengo una Un material para compartirles Ay, sí, sí, esos son los personal pronouns Ok Este es un Este es un chart de pronombres personales De todos los tipos de los pronombres personales Tenemos Subject pronouns Object pronouns Possessive adjectives Possessive pronouns Reflexive pronouns Y tenemos también Tenemos también Ok, entonces lo que voy a hacer Entonces lo que voy a hacer Es que les voy Con un plumón muy grueso Color blanco para que no se vea tan agresivo Le voy a poner No me da la piscito Le voy a rayar aquí Ay, Dios mío, yo creí que era muy grueso esto Ok, a ver ¿Qué puedo hacer? Le voy a hacer un garabato para que sepan que estos no Ok Estos no La transmisión de mi cámara se pierde No se preocupen La explicación La explicación sigue En caso de que dejen de escucharme Escriban inmediatamente si dejan de escucharme Ok Ahora Vamos a buscar estos Los pronoms I You He She It We You They Estos son los pronombres personales En todos los pronombres personales tenemos Primera persona Tenemos segunda persona Tercera persona Tenemos Masculino Y femenino I Significa Yo He El She Ella It Es el pronombre neutro El It Es el pronombre neutro ¿Por qué? Porque me puedo referir a cualquier cosa No animal vivo Cualquier cosa Puede ser Puede ser el celular Puede ser la pluma Puede ser el El emoji El emoji Ok Cualquier cosa Básicamente cualquier objeto Puede ser I Un perro Animales también Perdón si dije seres vivos Que no Pero si El perro El gato Una planta Que también son seres vivos El gato El perro Una planta Cosas inanimadas Como yo les había mostrado Que el celular Que el lapicero Etc Referencia a objetos O cosas En efecto Va a ser para lo único Que lo vamos a ocupar Para Humanos O para personas Femenino El She Masculino El He Y luego tenemos La First person Plural La primera persona En plural Es We Nosotros Es la primera persona En plural Second person You Es exactamente Idéntico A la primera persona A la Perdón A la segunda persona Singular Si se fijan You Es igual Singular o plural Es Se escribe igual Pero dependiendo Del contexto Nos vamos a dar cuenta Si está hablando De Una sola persona O está hablando Si está hablando De tú O está hablando De ustedes Y la third person Plural Que es They Se refiere A ellos Ok Hasta acá Vamos bien Si me interesa Que copien Los Sub Los Pronouns No los Bueno Pueden copiarlos Como Subject Pronouns I You He She It We You They Y le pongan Su equivalente En Femenino En Inglés Digo Digo en Español En Español Ten la manita Cuando hayan terminado De hacer sus notas Para que yo me vaya Guiando Guau Que rápida Yotsi Tiene razón El profe Tenemos puros Alumnos Dedicados De verdad Ok Yotsi Tú ya los Copiaste Muy bien Esperemos a los Demás Ya Muy bien Virginia Muy bien Ahora dirían por ahí Ahí viene la parte De aquí La parte Este Que necesita Que de repente Nos este Nos anda fallando Ok Voy a Desconectar Desconectar Quisiera Desconectar Un poquito Mi cámara Porque veo que Amairani Está teniendo Un poco De Problemas Con su Conexión La veo Que nada más Está leyendo Su Su Avatar Ok Muy bien Vamos a Ir a la A la pizarra Donde estábamos Escribiendo Que tenemos Los personal Pronoun Y Como ya Los vimos Es I You You He She It El pronombre neutro We You They Ahora Lo que vamos a hacer Ahora Es que vamos a ver Nuestro primer verbo Este verbo Es Es el primero Que manejamos Porque de hecho Ya hicimos un ejercicio Con él Que me dijeron My name is Yo utilizo Es el verbo To be Alguien sabe que Sigue el verbo To be Levanta la mano O escriba Por el chat Cualquiera de las dos Formas Estará bien Ser Ser o estar Bueno ya no le pude ponerlas entre comillas Pero Vamos a ponerlo aquí al lado El verbo to be Es el verbo ser o estar Entonces Es normalmente el verbo Que primero Ocupamos Y el que primero Debemos de aprender A manejar Muy bien Ayotzi Y Alma Y Lady Muchas gracias Ok Entonces Este es el primer verbo Que debemos de aprender Porque Es muy cambiante Déjenme mover mi cuadro de texto Nada más Ahí está Al Al pronombre I Le corresponde el am You Are He Is She Is It Is We Are You Are They Are A mí me gusta Uy There it is A mí me gusta comentarle a mis alumnos Porque A mucha gente se le Se le dificulta un poco este verbo No tiene por qué Es Es realmente muy sencillo Como lo pueden ver Me gusta comentarles que Es Es el verbo que más utilizamos Es el más cambiante también Pero me gusta Me gusta hacerles O darles este pequeño tip Si ustedes se fijan Si ustedes se fijan técnicamente El verbo To be O start Tiene tres formas Am Are Is El am Lo utilizamos uniclusivamente Con El am Sorry Con el I Con la primera persona No soy muy buena dibujando círculos Pero Ahí está Y después podemos ver que el Are Lo utilizamos en Lo utilizamos En los plurales Mayormente ¿Ya vieron? Como el I Uno cambia en el plural Sigue siendo el mismo Se utiliza la misma forma Que tenemos acá Según yo Eso es un cuadrado Y la forma Is Es para las Terceras personas Para las Terceras personas Que son Estas Vamos a hacer Un paréntesis ¿Ok? Entonces No Realmente Es honesto Tienen la misma forma Que es Are El You Como comparte la misma La misma forma En plural Tanto en singular También utiliza la forma Are Del verbo To be She And It Las terceras personas O sea Femenino Femenino Masculino Este Pronombre neutral Utilizan La misma forma También Manita arriba Si Si me han Entendido Si ha Quedado Claro Ok Estoy borrando Estos Ahora A nuestra Lista A nuestra Lista De Dime No Luis No se ven Que cosa no se ve Ah Yo no me veo Si Mi cámara Comenzó a ser algo Muy gracioso Comencé a verme Así como que de colores Aquí en mi En mi transmisión Y decidí apagarla Un ratito Para Para ver si Este Si tal vez Necesito Descansar Le voy a dar Diez segundos Para ahorita Volver a poner En transmisión Así es Listo Si Es que Comenzaba a verme De colores Por atrás Mi pared la Comenzaba a ver De colores Y dije Bueno Lo que pasó Aquí Me veía Como si Me está Está sacando Aparentemente Me está Botando Mi Mi Video Así que Si me De No se Preocupen Aquí Me escriben Por el Chat De todos Nos Gracias Por avisarme Ay les iba a hacer Un corazón Con Con el Tres Y el Piquito Pero No se Como sacar El Piquito Pero Muchas Gracias Ok Tenemos Nuestros Personal Y el Verbo To be Ya lo Escribimos Ya tomamos Nota Acuérdense Levanten Su manita Para que Yo sepa Que ya Tomamos La nota Perfecto Ok Vamos a Esperar A los Últimos A Mayrani ¿Tienes Duda Mayrani? Dime Mayrani Ya Ok Ya tomo Ah ok Mayrani Muy bien Ah ya Ah lo que pasa Es que acuérdese Que Que la manita La levante La mano Tengo una pregunta O algo por el estilo Ah no No es cierto El círculo Es el de Necesito Ayuda Verdad Si es cierto Ok Pausa Ok Tomo pausa Te espero Lady Ok Mano Descendida Ajá Es que La primera Dice Levante la mano Es como para Participar O para decir algo Por eso cuando levantan La mano Creo que tienen Una duda Porque Normalmente Es la seña Que hacemos Cuando queremos Decir algo O queremos Dar alguna Pregunta Pero tenemos Ahí el circulito Que dice Necesito Ayuda Uno que dice Hable Más bajo Más alto Y el de Acepto O no acepto Pues lo Vamos a entender Este como También como No entendí O no puedo Y este como Si entendí O si puedo O ya pude O ya terminé O listo Ok Si estas manitas Nos vamos a acostumbrar No se preocupen Nos vamos a acostumbrar Ok Ahora vámonos Al siguiente ejercicio Que es de vuelta al libro Ya que les expliqué esto Y ya que todos Lo tenemos En nuestro cuaderno Acá tenemos La forma Ya En oración I am He is She is It is We are You are They are Ok Ok Y tenemos La estructura Esta es la estructura Que vamos a utilizar Where are you Es la pregunta ¿Dónde estás? Where are you? Y tenemos Where Where am I? ¿Dónde estoy yo? Where is he? Where is she? Where is it? ¿Ya vieron? Where is it? Le voy a hacer así como un rebote de diferentes Para que puedan Puedan irme siguiendo ¿Dónde están ellos? Where am I? Where? Where are they? ¿Dónde están ellos? Ok Luego tenemos las respuestas ¿No? I am Y esta es la short form Normalmente en inglés Vamos a tener Esta forma que es la La parte extendida Y estas son las short forms Muchas veces me dicen No maestra es que yo escuché una letra de una canción Pues no dice así No, no dice así como usted dice Como que le corta la S O como que le corta el NOT No ni Nada más dice así como si estuviera hablando en plural No, pero no es eso Es que están utilizando Las short forms Que luego dicen Es que no la entiendo Porque No lo está diciendo completo No, si lo está diciendo completo Pero en inglés Hay una Hay una parte Que es una forma exacta De acortar O de reducir La cantidad ya sea A manera escrita O de manera hablada Es realmente Sucede de manera hablada Pero también se vale Y es gramaticalmente Aceptable De manera escrita Tenemos I am Am I am Am He's His She's She's It is It's We are We're You are You're They are They're Y Podemos utilizar cualquiera de estas dos formas Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Déjenme Borro Las rayitas que hice Listo Ok Voy a escribir Una Perdón Vamos a irnos A los ejemplos Estas ya son conversaciones Where are you? Pregunta el chico I'm in the kitchen Where are you? I'm in the kitchen You see? Nos podemos verte que está en la kitchen Porque tiene Porque tiene Una ollita de vapor Cierto Es una cafetera Y Un Refrigerator At the back Right? Luego la niña pregunta Girl Ask Where are you? We are in the living room ¿Cómo sabemos que es un living room? ¿Cómo nos podemos dar cuenta De un De que están en un living room? Porque están En Un sillón Viendo la tele Y luego tenemos Where are Mr. And Mrs. Jones? They are in the yard Están Al patio ¿No? En el aire libre Podemos ver un arbolito Ok Now Now Les voy a preguntar I'm going to ask you Where are you? Por el chat ¿Me van a responder? I am ¿En qué parte De su casa Están? Utilizando Esta Esta estructura Es como me van a responder Ok Siguiendo Este ejemplo Where are you? Ahora es su turno Ahora es su turno De responderme Virginia You are in the yard I am in the living room Ok Very good Carlos Juan Carlos Juan Carlos I am in the siever I am in the yard Very good Ok Don't worry Lady De hecho lo leía así I am in the siever Ni siquiera Ni siquiera me había dado cuenta Al principio Que le faltaba el in El de Sorry In the yard Alma Yolot I am in the yard I am in the siever Very good Amairani I am in the living room Ok ¿Cuántos somos? Somos diez participantes I am in the living room Ok Si Quería contar las respuestas Para saber que ya todos Hubiéramos respondido Faltamos Faltamos ¿Verdad? Jenny You are in the bedroom Ok I am in the bedroom Oh Muy bien Me encanta que Que Utilizaron la que ustedes quisieron Tanto la La Long form Como la short form Eso me encantó Ok Very good Now Let's go to the next exercise Creo que nos faltan dos personas Por participar ¿Verdad? Amadeo Ok Me voy a hacer una pequeña lista Aquí al lado Para Poner sus nombres De así Y llevarlos De Llevarlos Este Y poniéndoles Una Una marquita No Ya participó No participó Ya participó Ya contestó Ok Amadeo y Juan Están con nosotros Ok I am in the office Ah Ok Juan no es Era Luis Antonio No No te preocupes Lady Ok 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 Vamos a Continuar Si escuchan un ruidito Es mi alarma Chicos Para no tenerlos Aquí hasta las 10 de la noche Porque si no Yo me sigo Y me sigo Ok Entonces Vamos a hacer lo siguiente Tenemos Somos 10 participantes ¿Cierto? Entonces Vamos a Comenzar Con Tres Participantes No sé Si les aparezcan En orden Music Ustedes me aparecen En orden Alfabético Así Voy a hacer La página Más pequeña Y les pido Estén muy atentos A su número Son Son 9 ejercicios Ok Son 9 ejercicios Ok Alma Le va a tocar El número 1 Alma Si te puedo decir Alma Alma Yolot Ok El número 1 Alma Alma El número El número 2 Le va a tocar Responderla Amadeo El número 3 Le va a tocar A Yotchi El número 4 Le va a tocar A Diana El número 5 Le va a tocar A Juan El número 6 Le va a tocar Le va a tocar A Lady El número 7 Le va a tocar A Luis El número 8 Le va a tocar A Virginia El número 9 El número 9 El número 9 Le va a tocar A Mayrani Y el número 10 Y el número 10 Le voy a hacer Le voy a hacer yo Una pregunta Ok ¿Qué es? ¿Qué es? Salma El número 7 El número 10 El número 9 El número 10 Es que yo El número 9 Sangre chat y me tengo que esforzar para verlas me tengo que agachar mucho para verlas aunque yo sí te la voy a escribir no te preocupes porque ahorita vamos a dejar el chat para que me den sus respuestas como me van a dar sus respuestas van a escribir número 1 o permítanme número 1 y ponemos esto perdón perdón déjenme no esto no ah help me please ya no sé que le moví chicos ok a ver no voy a abrir otra vez en otra página porque no sé ni cómo culte mi pantalla pero la oculte si lo hubiera querido ocultar yo creo que no hubiera podido hacerlo acá está no sé ya mil disculpas chicos la voy a hacer un pequeña de yo ahora sí pueden comenzar escribiendo sus respuestas alma tú eres la primera where are you te toca hacer esta la número 1 la número 1 esta la número 1 esta I am in the bedroom very good número 2 Amadeo in the kitchen very good Amadeo sí 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 alma yo lo dispénsame porque sí yo creo que tardó en mandarme tu mensaje en chat porque casualmente mandaste tú el mensaje que me apareció pegadito el de el de Amadeo y y y y Ok, este, ¿a quién le tocó el número 3? El número 3, a Yotsi, a Yotsi y a Diana, le tocó el número 4, a Juan el 6, a Lady el 6, I am in the bathroom, very good Diana, I am in the bathroom. Number 4, yes, you are in the bathroom, 6 Lady, yes, a Yotsi, I am in the living room, very good. Number 5, Juan. ¿No ven la imagen? A ver, Virginia, la 8, ok, déjeme y la amplío aprovechando que ya sus compañeros ya la vieron. ¿Así está bien o un poquito más? Sí, Juan, they are in the dining room, ok, very good. Gracias. 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 ¿Estás viendo que alguien no puede entrar? Creo que no tiene internet. Ya nada más le comentan a su compañero en caso de que a mí se me pase que puede entrar a ver con la misma liga me parece. No, con el ITSMV1URSE, ahí puede ver este, este, este video. Ah, es Pati. Ah, ok. Si es cierto, verdad. Pati. Gracias. Gracias. Yenil, ¿nos escuchas, Yenil? Te estamos escuchando a ti nada más, Yenil. Gracias. 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 La X, la que está marcada aquí con la X. ¿Ya viste? Recuerda que eran nueve nada más en el ejercicio, te dije yo te voy a poner una, que ya te habías alegrado. Ajá, ¿en dónde está el coche, Jenil? ¿En qué parte de la casa está el coche? Ok, ¿en qué parte de la casa es? Gracias. 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 Jenil. Excellent. Now, let's continue. Creo que ya nadie se quedó, ¿cierto?, sin participar. Veo que Luis quiere escribir algo. Ok, let's go to the next exercise. Let's go to the next exercise. Ok, dice, where are they? Ok, yo creo que nos faltan unos 4 minutos, esto se los voy a dejar de tarea, esta parte, los ejercicios o el ejercicio 1, where are they? y tenemos diferentes tipos pero ahora ya no la casa. Perdón, es que se me va la señal del, de, de, de la imagen y la empieza a mover, a ver, ¿de dónde agarras mejor señal? No me escuchan. Ok, les escribo. Homework, pero de la tarea no se salvan chicos. Escribir donde estas personas de los ejercicios 1 al 9, pero ya no son partes de la casa, pero ya no son partes de la casa. Los ejercicios son ahora lugares, lugares around town o de la ciudad, de la comunidad. Ok, y debemos de darnos cuenta que aquí no solamente vamos a utilizar el I am in, I am in, porque a todos les hice el ejercicio y les pedí que lo respondieran como si ustedes estuvieran ahí. Ahora van a responderlo de manera diferente. Ah, qué bueno que lo preguntas Juan Carlos. Esta tarea, ahorita se las estoy mostrando, pero lo que voy a hacer a continuación es que voy a sacar una imagen, o la imagen, nada más este, exclusivamente esta imagen, voy a sacarla en una imagen, digo, valiendo la redundancia, que les voy a mandar por el WhatsApp. Ahorita en cuanto terminemos la clase, les mando su tarea por el WhatsApp. No es necesario que me la entreguen en ese mismo momento. Si no tienen mucho tiempo para hacerla después, pues sí, háganla en este momento y me la entreguen. Pero no es obligatorio que me la entreguen en este justo momento, para que no se presionen. Con calma. Pero en efecto, Lady, apenas iba a explicar eso, solo que me detuve con la entrega de la tarea. Esta imagen se las voy a enviar por el WhatsApp. Ustedes van a escribir, uno, van a escribir la respuesta. Where is Albert? Voy a tratar de darles el cuadrito que vimos aquí en esta página. También se los voy a mandar junto con la tarea. En caso de quienes no lo hayan copiado, porque esta es la estructura de las preguntas que estamos haciendo. En este caso, como dice Lady, vamos a cambiar los pronombres personales. Les voy a ayudar con la primera, para que vean. No se han perdido de nada, no se preocupen. No he dicho nada mientras se me fue la transmisión. Nada más que como que no quiere escribir y no soy muy buena escribiendo así. Bueno, les voy a dar la primera, les voy a dar el ejemplo. One. Ah, ya apareció. Ok. Where is Albert? Oh, Albert ya está escrito. Entonces, este simplemente lo voy a acomodar. Ustedes lo van a escribir en su cuaderno. Yo aquí para que todos lo veamos. Where is Albert? Ya cambia él la forma del verbo. Where is Albert? Y en la respuesta cambia en lugar de I am in the restaurant. Si se fijan, aquí mismo viene qué partes de la ciudad son. What parts of the city are? Tenemos restaurant, bank, supermarket, movie theater, park, library, post office, and so on. Entonces, le vamos a escribir. He is at the restaurant. You see? Acuérdense que ustedes lo van a hacer a mano en su libreta. Este. ¿You see? Y ya tengo aquí mi pregunta y mi respuesta. Where is Albert? He is at the restaurant. Acuérdense que cuando son plurales utilizamos el are. Y cuando es singular, o sea, una persona, utilizamos el is. Solamente cuando hable de mí mismo voy a utilizar el am. Ok, a ver. Ok, no traje la libreta. Solo estoy capturando la imagen. Así la enviaré por whats. No, lady. Esta imagen yo la capturo y se las mando por whats. Para que ustedes en casa, tranquilo. Porque ahorita nuestra clase ya terminó. En casa, tranquila. Te vas a sentar y vas a escribir. Juan, where is Albert? He is at the restaurant. A mano. Y a esa, a esa, a esa de trabajo que tú hagas a mano, le vas a tomar foto. Por ejemplo, bueno, estas son unas notas, pero le tomas y me la envías por whatsapp. Ok. No te preocupes por la libreta. Ahorita no la vas a necesitar. La vas a necesitar cuando hagas tu tarea. ¿Sale? Sí, por... Ajá, sí, sí, sí. Sí, pero no te preocupes. Tienes hasta las... ¿Qué les gusta? Hasta las 3 de la tarde para que me entreguen la tarea de mañana. Porque acuérdense que tenemos clases diarias. Entonces, si yo les dejo una tarea, me la entregan hasta las 3 o hasta las 5. Sí, hasta las 5. Sí, ok. Levanta la manita ahora. Levanta la manita a quien esté de acuerdo. Raise your hand. Para que así sepa. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Hasta las 5 de la tarde. Juan Carlos, la voy a enviar ahorita la imagen. La envío ahorita. Y de hoy, vaya, de 10 de la noche en adelante. Si ustedes tienen tiempo a las 2, 3 de la mañana, envíenmelas. No les prometo que en ese ratito se las voy a calificar, ¿verdad? Pero ustedes envíenmelas ya al siguiente día que yo revise el WhatsApp. Ya voy a ver ahí. Ya me enviaron sus tareas. Digo, yo entiendo que también por eso estamos haciendo estos cursos así online. Porque también de repente no tenemos la disponibilidad de tiempo, ¿verdad? Así que no se preocupen. Ok. Juan Carlos, trabajas hasta las 7. Yo también. Mira, no me he podido quitar el uniforme. Ok. Pues no te preocupes. En cuanto tú tengas un tiempo, envíamela. Nada más que sea antes de la siguiente clase. Ok. Ok, hoy me la he enviado. Ok, Juan Carlos. Yo hoy les envío su tarea. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Ahora es cuándo? ¿No? ¿Seguros? ¿Mi audio se escucha cortado? Sí, probablemente. Ha de ser por la cantidad de usuarios que estamos en la sala de chat. Eso puede suceder. Sí, sucede. Sucede porque somos... Somos varios. En la sala. Y aparte... Mi computadora. Se me están poniendo chocante. Es un poquito flojita para trabajar. Todavía no se acostumbra, yo creo, a la plataforma. O ha de ser el... O es la... La conexión es lo más viable. Que sea la conexión a internet. Ok, bueno, chicos. Esto fue todo por la clase de hoy. No les quito más su tiempo porque ya nos aventamos dos horas y ocho minutos. Así que, este... Quisiera saber si alguien tiene alguna duda. Y si no, para decirnos goodbye, irnos a descansar y les mande su tarea para que la terminen pronto. Levanta la mano a quien tenga duda. Si no, la manita y así yo voy a saber que ya estamos listos para irnos. Por el momento, no, Virginia. Very good. Ha de ser la conexión a Yotsi. Ok, muy bien. Diana Laura ya me levantó la manita. Ok, y respect... Respecto al tema de hoy, sí podría poner un ejemplo de your... Para identificarlo en plural. Ah, es este... Singular. Singular y plural. Checa cómo vamos a hacer el plural y el singular. Voy a poner... Se vale, se vale tener dudas. Voy a abrir una pizarra para que lo podamos hacer. Y voy a escribir rápidamente. No me puedes escuchar ni ver, Lady. Mira, voy a quitar un poco mi video. Ok, ya quité mi video. A ver si así agarra tu audio. Ok. Oh. Sorry. Where are you? Cuando es singular. I'm at the restaurant. I'm at the restaurant. Este es un ejemplo singular. Lo voy a poner aquí adelantito. Singular. Singular. You, singular. Ahora, el ejemplo en plural. Vas a decir, ¿de verdad es eso? Pan comido. Checa. Where are you? Depende del contexto. Te vas a tener que fijar si en la imagen que te van a dar de ejemplo. Por ejemplo, aquí en where are you, solamente hay dos personas. Obviamente la que pregunta y a la que le preguntan, pues entonces es you, es singular. Y vas a responder, I am at the restaurant, porque te están preguntando a ti. Pero si por el contrario, pero si por el contrario, preguntan, where are you, y tú ves dos personas, digo, tres personas, o cuatro personas, entonces ya contestamos. We, we are, we are, at the school. ¿Listo? Este ejemplo es plural. Plural. ¿Me vieron? Ok, si queda un poquito más claro, díganme. Si los revolve un poquito más, también díganme. Mis flechas, este, todas. Necesito práctica con mis flechas. ¿Listo? A ver, este, Lady, espero que me puedas escuchar. Virginia, no. Lady, sí, Lady. ¿Me puedes escuchar? Levántame la manita, por favor, para que así yo sepa que ya me escuchaste. ¿Ya me escuchas bien? ¿El ejemplo cómo quedó bien? ¿O gustas? Si quieres, mira, por el chat me mandas un mensaje privado y yo te mando unas impresiones de pantalla con ejemplos significativos, ¿ok? O sea, con imágenes. ¿Sale, vale? Ok, perfecto, Lady. ¿Esto lo quieres anotar o...? ¿O ya lo anotaste? ¿Sí? Ok, perfecto. Es cuestión de que tú veas en la imagen, de que observes en la imagen, también a la hora de la tarea. Es cuestión de que nos demos cuenta, miren, tenemos un changuito y acuérdense que con el changuito no vamos a utilizar el mismo pronombre personal que utilizaríamos con un humano. Aquí es un nombre, acá son... Cuando es hombre o mujer, podemos utilizar el day, ¿eh? El plural. No hay ningún problema. Acuérdense que el day es ellos. It al chango. Muy bien. Very good. Ok. Ok, muy bien. A ver... En el caso tres, where are... Where are Walter and Mary? En el caso tres. Acuérdense que nos están preguntando en dónde están ellos dos. El we es nosotros y el day es ellos. ¿Cuál utilizarían ahí en ese? En el three. Day. Perfecto, Lady. Very good. Ok, muy bien, Ayotzi. Excellent. Bueno, chicos, ahora sí ya... Miren, les dije desde los ocho... Pasados los ocho minutos, ya no les quito más el tiempo. Y me dicen, ya, quince minutos ya estamos aquí. Ok. ¿Alguna otra duda antes de que nos vayamos? No, ok. Vamos a ir a cenar, dice Juan Carlos. Creo que no. Ok, no se preocupen. Bueno, entonces los dejo. Que tengan muy buenas noches. Espero que les haya gustado mucho su clase. A mí me gustaron mucho ustedes como clase. Son muy dinámicos. Son muy atentos. Y me encanta, me encanta que no se queden con dudas. Que me pregunten. Eso es clave. Si no hay algo que... Si hay algo que no quede claro, hacemos la pregunta. No hay ningún problema. ¿Eran dos horas y media? No. De verdad. A mí no me avisaron. Me dijeron que eran dos horas. De siete a nueve, sí. Sí. Sí, de siete a nueve. Sí, sí, de siete a nueve. Ah, y a mí también, chicos. Que él les mandó, así decía. Decía dos horas y media. Estoy segura que a lo mejor decía... Que eran dos horas y media, el maestro. Órale. Bueno, me despido. Genil, no corras. Y si son las dos horas y media, sí nos quedamos. A ver. Déjenme, le pregunto. Sí, porque él me dijo que eran dos horas. De siete a nueve. Vamos a checar con el profesor primero. Sale, chicos, antes de cortar la transmisión. A ver si nos contesta, porque luego a veces también él está en clases. Porque si no, ya serán dos meses y medio. Pero solo hoy tardaríamos más. Híjoles. A ver, vamos a ver qué nos contesta el profe. Ya le mandé un... Un mensaje. Sí es cierto, Diana. A ver. Déjame ver por curso de inglés. Oh, sí es cierto. De nueve... De siete a nueve y media. De lunes a viernes, diez semanas. Ok. Sí, ya me mandó un mensaje así como de hice mal las cuentas. Ya no sé. Solo dos. Ah, ok. Dice... Dice... Sí, 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 sí. Este... Dice el profesor que lo vamos a... Así que todos nos vamos a poner al pendiente ahorita del chat. Dice que eso lo vamos a aclarar mañana porque él ahorita pues ya se puede descansar. Ya está... Ya está dormido. Pero si son las horas, vaya, por mí no hay problema, ¿sale? Solo por hoy podemos cortar. Ya por Watts lo aclaramos, ok. Cuando empezó la clase nos dijo que terminaba el curso el 24 de noviembre. Así es, Ayotzin. Y el examen el 25. Ok, chicos. Vamos a descansar. Vamos a cortar la transmisión para que así podamos estar todos al pendiente en el chat, ok. Yenil y los demás. Me despido de ustedes. Me encantó la clase. El... Va, chicos. Besitos porque ya está la computadora, ya se está rindiendo. Ya me está sacando mi... Me está botando mi... Mi video a cada rato. Hasta mañana, chicos. See you tomorrow. See you later, alligators. Yes, lady. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Yes. See you tomorrow. Hasta mañana. Hasta mañana, Mayrani. Hasta mañana, lady. Hasta mañana, Ayotzin. Diana, hasta mañana, hasta mañana. Que descansen todos. Juan Carlos, que descanses. Te lo debemos. Alma, que descanses. Nos vemos, chicos. Bye. Bye. Adiós.